Esta compartición que sabemos ha sido posible en gran medida gracias al apoyo de hermanas y hermanos de la Sexta Nacional e Internacional, confirmamos que nuestra Madre Tierra, dadora de toda la vida en el planeta, está en peligro y con ello la humanidad entera. Ahora, vemos que el capitalismo neoliberal, el que provoca tanto dolor, tanta destrucción y tanta muerte, que es el que nos despoja, explota, desprecia y reprime. En la defensa de la Madre Tierra, en la lucha por la humanidad y contra el neoliberalismo, no hay lucha pequeña. Hermanos y hermanas de la Sexta Nacional e Internacional, porque sabemos que este capitalismo salvaje y de muerte no es invencible, como ya nos lo enseñan. Además, la experiencia zapatista, las rebeldías y las resistencias que florecen en todo el planeta, queremos compartirnos con ustedes las palabras, las experiencias, los caminos y la decisión conjunta de que es posible un mundo donde quepan muchos mundos. Vamos concretando los pasos para lograr ese sueño. Es necesario compartirnos, saber qué pensamos, escucharnos, para saber cómo son nuestras luchas, para conocer nuestras rebeldías y aprender de nuestras resistencias. Los pueblos, tribus y naciones, hemos acordado que esta asamblea realizar junto con ustedes el primer festival mundial de las resistencias y la rebeldía contra el capitalismo, con el lema, donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Esta gigantesca compartición mundial se llevará a cabo entre los días 22 de diciembre del 2014 y 3 de enero del 2015, en las siguientes sedes. 1. Inauguración en la comunidad ñatú de San Francisco, Xochipuauca, Lerma, Estado de México, el día domingo 21 de diciembre del 2014. Compartición en las comunidades de San Francisco, Xochipuauca, y de Almils, Almils, Tzingo, Morelos, los días 22 y 23 de diciembre del 2014. Gran festival cultural en el Distrito Federal, los días 24, 25 y 26 de diciembre del 2014. Continuación de las comparticiones en las comunidades finixia de Juchitán, Oaxaca, y en la península de Yucatán, los días 28 y 29 de diciembre del 2014. Fiesta de la rebeldía y la resistencia anticapitalista en el Caracol de Oventic, los días 31 de diciembre del 2014. Del 2014 y 1 de enero del 2015. Conclusiones y clausuras, pronunciamientos y declaraciones en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días 2 y 3 de enero del 2015. En los próximos días les daremos a conocer más detalles de esta convocatoria. Nuestros pueblos, que somos del maíz, al compartir con ustedes, seremos como la milpa que florece, para fortalecernos en nuestras resistencias y cuidar a nuestra madre tierra en este nuevo caminar que queremos compartir. Desde la realidad zapatista, agosto del 2014, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, más los individuos e individuos, grupos, colectivos, organizaciones de la Sexta en todo el mundo, que se sumen a esta convocatoria. Poc y Jamal. Gracias, hermanos.